Estamos en guerra. Con esas palabras, el primer ministro israelí anuncia al país la decisión de declarar el estado de guerra tras el ataque sorpresa de Hamas desde Gaza. La milicia palestina asegura que ha lanzado 5.000 cohetes y que ha infiltrado efectivos en Israel que están secuestrando cuerpos de soldados. Hay confirmados 22 muertos israelíes, 4 palestinos y 540 heridos. El gobierno llama a los ciudadanos de todo el país a mantenerse cerca de los refugios y a permanecer dentro de ellos a la población que está cercana a Gaza. Nos vamos a ir en directo hasta la ciudad de Modín. Ahí está la corresponsal de Onda Cero, Hanna Beris. Hanna, una operación de Israel por tierra para frenar a los infiltrados también por aire. ¿Cómo están los enfrentamientos en estos momentos? A pesar de la operación lanzada por Israel llamada Espadas de Hierro, lo cierto es que en esta ocasión hay una declaración de guerra. Hanna, ¿tú qué vives ahí? Esto es diferente a otros momentos. No sé si esto podría generar una movilización de los ciudadanos. Recordemos que ahí todo el mundo hace el servicio militar. Así es. Pedro Sánchez, tras pronunciar por primera vez la palabra amnistía, sigue en Granada con la militancia socialista. El presidente en funciones insiste. Ni España se rompe, ni se hunde, ni desaparece, como pregona la derecha. Todo lo contrario. Sánchez saca pecho de situar a España en el mundo. Cecilia Cano, bueno, y de situar a Granada también. Desde el Partido Popular continúan las críticas a Pedro Sánchez por su negociación con el independentismo. Los españoles están divididos sobre la investidura que ha encargado el rey a Pedro Sánchez. Según el barómetro de la Sexta, la mayoría ve con buenos ojos, lo ve como algo positivo, aunque un 47% opina lo contrario. Dos terceras partes además creen que el socialista va a conseguir la investidura, ese 65%. Los más escépticos son los votantes de PP y de Vox, que por encima del 70% opinan que Pedro Sánchez no va a conseguir ser investido. Una mayoría de españoles, estamos hablando de este 53,8%, está a favor de que desde el PP se abstengan para que el socialista no tenga que depender de los independentistas. Hay división porque ese 45,6% está en contra de la abstención. Entre los votantes populares, pues claramente tres cuartas partes se opone a facilitar la investidura con su abstención. Parecidos resultados sobre a qué gobierno prefieren los españoles. Más de la mitad de los encuestados se decantan por una coalición PSOE-SUMAR y un 46% prefiere la coalición PP-Vox. Son datos del Instituto Inmimar para la Sexta. Esta todavía tiene que acabar su carrera militar. ¿Qué le espera? Primer cohete español. El lanzamiento del Miura 1 ha sido desde Huelva, pasada las 2 de la madrugada, tras dos intentos fallidos, a la tercera o a la vencida. Un hito que marca un antes y un después en la exploración espacial europea. Pablo García, entusiasmo. Decidos del incendio en la zona de ocio de las Atalayas, suelta de globos esta tarde y misa funeral una semana después de la tragedia. Este fin de semana los jóvenes han vuelto a las discotecas tras la revisión del Ayuntamiento de los expedientes, que estaban pendientes de cierre. Amelia Bonell, ¿cómo ha sido la noche? A punto de cumplir los 600 días de invasión rusa a Ucrania, los civiles siguen siendo uno de los objetivos de los ataques rusos. Esta noche un misil ha dañado varios edificios. Nos vamos en directo a Alberto Sicilia. Hay al menos cuatro heridos después de dos jornadas que han dejado decenas de muertos en Kharkiv. En el punto de redacción, Fran López Galán, ha terminado ya la reunión de urgencia de Netanyahu con su gobierno. Nuevo día de calor en España, aunque hoy un poco más. Alcanzamos el pico de altas temperaturas. Alerta en Cantabria y Asturias por lo inusual del calor, 34 grados allí. Lo peor va a estar en el oeste, en el valle del Guadalquivir y del Guadiana, que se van a quedar cerca de los 40 grados. En Galicia, Aris González. Ahí se siguen batiendo récords también. Valencia vuelve a oler a pólvora y a fiesta. La mascleta esta tarde en la plaza del Ayuntamiento abre las fiestas del Día de la Comunidad. Se conmemora la entrada de Jaume I a la ciudad. Mercados medievales, pirotecnia, conciertos, gastronomía y todo con un tiempo de vacaciones. ¿Qué relanza el turismo? ¿Tienen los detalles en Mato Más? Con el curso escolar en marcha, miramos los menús de los comedores escolares, porque entre el 30 y el 40% de los escolarizados van al comedor. Y más del 5% necesita dieta especial por alergias. Cada año aumenta la incidencia en niños un 2%. Las alergias más frecuentes son a la proteína de la leche de vaca, al gluten y al huevo, pero también hay marisco y frutos secos. Algunos comedores llegan a realizar 10 menús distintos. Y en Bilbao este fin de semana paseamos por Japón. Moda, gastronomía, música, cultura japonesa en el Beck de Baracaldo para auténticos otakus, amantes del anime y el manga y también para los que quieran viajar a un mundo fascinante. Ángela Saiz, muchos aficionados. Vamos ya con los deportes con María Martínez. Nosotros volvemos a las 8. Gracias por estar.